El pasado lunes 31 de agosto de 2009 fue presentado el libro Narrativa Juarense Contemporánea, compilado por Margarita Salazar Mendoza y coeditado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Archipiélago. La presentación estuvo a cargo de Carlos Béjar y Ricardo Vigueras, fungiendo Jorge Humberto Chávez como moderador. El evento se realizó en el Centro Cultural Paso del Norte de esta frontera. El libro es una antología de 40 narradores residentes en esta frontera. Los detalles en la edición 89 de la revista Rancho Las Voces.